Los datos al 30 de septiembre, hemos llegado a septiembre con 8.998 colocaciones a 2 de 9 mil, nos faltaron dos créditos para llegar a los 9 mil hasta septiembre, por un monto superior a los 1.207 millones de bolivianos. Atendiendo a la pregunta, toda la tendencia en general ha sido así durante la vigencia de este crédito, el 98% de las colocaciones son operaciones de microcréditos, los que más están beneficiando son micro y pequeñas empresas del sector manufacturero y también el ECO. ¿Qué departamentos han sido más beneficiados? Santa Cruz, Santa Cruz está liderando la colocación, seguido por La Paz, Cochabamba, y entre los rubros los más importantes son los de alimentos, alimentos y bebidas, junto con la producción agropecuaria, entendiendo que es una articulación de cadena productiva. ¿La tasa de interés no re interesa de su ministro? La tasa de interés, como todo el mundo sabe, es al 0,5% anual, medio por ciento anual fijo. Fijo quiere decir que es una tasa que desde que se asume el crédito hasta que se termine de pagar, no va a subir modificaciones.